Queridos amigos, qué gran gusto saludarles y en esta ocasión nos acompaña nuevamente el doctor Luis Enrique Mota Valderas, es un gustazo como siempre, señor analista político, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal mi querido Beto Alfa Noticias y a tu auditorio? Un saludo muy especial, pues comentábamos sobre un tema que me platicaste y creo que es pues un tema actual, un tema de momento y un tema que va a provocarle al presidente López Obrador, va a ser el gran berrinche de su vida y lo vamos a plantear si me lo permites. Así es señor, pues es el tema sobre Genaro García Luna y el juicio allá en los Estados Unidos, puede hablar sobre esto. A ver, vamos a empezar por lo que es la estructura de administración y procuración de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos, para que alguien sea juzgado sobre delitos de conspiración, de terrorismo o de delincuencia organizada, específicamente cuando hablamos en el tema del narcotráfico, deben de existir tres factores fundamentales. Debe de haber los elementos suficientes de investigación a través de las agencias, en el caso de la agencia antidrogas, que es la DEA, y de la agencia de investigación policiaca y de inteligencia que aplica el Estado, el Estado Interno de Seguridad norteamericano. Y, por supuesto, el Departamento del Tesoro que establece, cuando se utilizan algunos beneficios de orden económico y que se adquieren bienes o se tienen cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita o inexplicable, lo que conocemos como lavado de dinero. Miren, hay que entender dos cosas en el segundo punto. García Luna, Genaro García Luna fue condecorado por la CIA, fue reconocido por la DEA, fue reconocido por Interpol, fue reconocido por Scotland Yark y ha sido reconocido por el Departamento de Seguridad Interno de los Estados Unidos. Esto no se puede olvidar. No puede Estados Unidos de Norteamérica, ante su pueblo, el norteamericano, y ante la opinión mundial, haber condecorado y reconocido al gran funcionario que lo catalogaban como uno de los hombres más importantes en la búsqueda, la persecución y erradicación de estas actividades delincuenciales del narcotráfico. Y hoy resulta que lo tienen sentado en el banquillo, en una corte en Brooklyn, en Nueva York, y resulta que es el gran culpable y el gran operador como capo del gobierno de Felipe Calderón. Yo quiero que seamos muy claros. Hay más de ocho mexicanos, entre ellos Palomino, pequeño, y otros más directos, Facundo, nombres que fueron colaboradores de lo que ellos llamaban el enramaje este del grupo delincuencial. No vamos a ser defensores de Genaro García Luna, porque tiene una larga cola y además tiene una, imagínense, un arsenal de carpetas de investigación, pero esto será en México, porque en Estados Unidos no se puede condenar a alguien con solamente la presunción y el indicio. Yo no he visto testigos protegidos o testigos colaboradores del gobierno norteamericano que sean agentes de la DEA norteamericanos o que sean representantes o agentes de la CIA o de o que sean representantes en el área de investigación del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. No los hay, no hay nombres, no hay nombres de entre comillas capos o quienes ayudan a esta actividad del narcotráfico en Estados Unidos, que sería muy tonto pensar que no hay estructura delincuencial en la Unión Americana y que están protegidos por funcionarios, por senadores, por representantes de la Cámara en Estados Unidos y por funcionarios de alto nivel, empresarios y gente adinerada en Estados Unidos. Es lo mismo que sucede en este país y en todo lo largo de Centro y Sudamérica. Vaya berrinche que va a ser López Obrador. Vaya ridículo, porque ante el desconocimiento de la ley en Estados Unidos y de los procedimientos de los mecanismos para juzgar a quienes tú puedes señalar, tienes que tener elementos fundamentales, tienes que tener testigos presenciales y testigos protegidos, encubiertos, que hayan estado en las operaciones de lo que se le señala a Genaro García Luna. Frente a la sociedad mexicana y norteamericana, en algún sentido, puede ser un gran delincuente, claro que lo es, pero frente a los instrumentos de aplicación de justicia y administración de la misma en las cortes en Estados Unidos, no hay suficientes elementos ni de peso ni tampoco de compromiso. Todos los señalamientos y todos los testimonios son de los narcotraficantes que formaban o que forman parte de los clanes, de los cárteles de la droga en México. No, habría que ver con quiénes hicieron los negocios en la Unión Americana, dónde fueron las líneas de trasiego y de tránsito. Las zonas específicas de acopio y de distribución de las drogas que pasaban de México a Estados Unidos. Toda esta red debía de estar allí con los testimonios y las investigaciones para que tuviera peso este juicio. No es suficiente en este momento culpar a Genaro García Luna y a los que ellos señalen como alternos porque un juicio sin el sustento de los testigos, no de los del narco, de los testigos funcionarios de las agencias y los testigos mexicanos. No ha habido un solo funcionario mexicano en la actualidad o de los que estuvieron en ese entonces que cuente con libertad para decir, señalar y para que se construyan las pruebas suficientes para sentenciar a este señor Genaro García Luna. Acuérdense que aquí tiene tres procesos, dos que ya mencionamos y el tercero. Se constituye un fiscal que debe de contar con todos los elementos y hacer y construir toda la maquinaria para señalar y culpar al inculpado o al que está en el banquillo de los presuntos culpables. Pero también existe un jurado compuesto por sociedad civil norteamericana que desconoce los mecanismos de los mecanismos de México, los mecanismos del narcotráfico y que no son gente avesada en cuestiones de seguridad o en cuestiones de inteligencia, de inteligencia policiaca o de inteligencia político social. No puede estar en manos de la sociedad civil como jurados cuando han escogido o han sido seleccionados personas honorables, pero sin conocimiento del tema de lo que es la conspiración, el narcotráfico o el terrorismo. Va a salir García Luna. No hay suficientes elementos para que lo vayan a encarcelar, pero seguramente estará en una cárcel de manera temporal en Estados Unidos. Y papay, mi querido amigo, porque no volverá a pisar tierra mexicana. Y si ellos piensan que solicitando una, teniendo una solicitud de aprehensión y captura con fines de extradición, no es responsabilidad ni de orden internacional o diplomático de acuerdo a estos acuerdos binacionales o multinacionales para este tipo de delincuentes, si no va a tener ni señalamiento, ni sentencia, ni tampoco va a tener reclusión en los Estados Unidos. Así es que a partir de este momento, abran los ojos los mexicanos. Ya olvidemos todas estas cortinas de humo que provoca el que hoy es presidente de México y que es la manera de justificar la incapacidad de gobernar en el país, dar respuesta y resultados con este tipo de acciones, pretendiendo ser un hunter para los mexicanos. Primero debía de preocuparse de darle medicinas a nuestros niños con cáncer, de dar medicinas al pueblo que la requiere, a los de enfermedades terminales, vivienda, seguridad, educación, transporte y sobre todo la seguridad que demanda este país. Y todos los programas y sistemas para evitar que, así como señalan a estos delincuentes, haya programas intensos directos para prevenir que nuestros jóvenes, en lo que hoy se ha convertido en un problema de seguridad, de salud pública, el consumo, distribución en el narcomenudeo. Que no nos hagamos, Beto Alfa, ni quien nos escucha. Controlado, manejado y todo esto que se opera con la complacencia del Estado mexicano, del ejército y de las policías. Hay mucho más que un juicio a un exfuncionario por la obsesión de un presidente que quiere acabar con quienes colaboraron con Felipe Calderón y que dice él, quienes fueron parte de una mafia que hoy se ha convertido en una mafia y el capo mayor. ¿Para qué les digo si ya sabemos quién lo encabeza? Así es, así es apreciado, doctor Luis Enrique Motabalderas. Esto es lo que está sucediendo el día de hoy con Genaro García Luna, esta cortina, esta cortina de humo que tanto y tanto presume López Obran las mañaneras y que está a punto de caerse. Muchísimas gracias, señorón. ¡Gracias!